hola que hace como esta bienvenidos a verles un nuevo vídeo para el canal estemos aquí pues en una carrera gta bueno la carrera empezó ya hace bastante tiempo la verdad la estaba mirando desde ahora pues porque pues por acmia madres 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 pensé que era navarra la carrera empezó hace rato pero no la grabé desde el principio ya se lo pasó a alguien ya se lo pasó a alguien o sea espere, espere, me concentro aquí, me concentro aquí luego les comento, me concentro aquí, luego les comento me concentro aquí luego el decot... por favor ese entorno o sea la carrera empezó hace rato mismo ya como lo pueden ver hace unos 3 minutos si no me equivoco y todavía no me puedo pasar hasta aquí 4 minutos ya van a ser y no te metas porfavor, no te metas, no te metas uf 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 y pues o sea no grabé al principio pues porque la captura ahora se me trabó, la captura no quiso grabar más y bueno que le pasa a mis entornos que no quiere pasar esto que es más fácil que yo que se Bueno, vamos a hacerle otra oportunidad más Ya no estoy mucho tiempo intentando esto Si no estaba más pendiente Porque la computadora se me apagó Entonces ya no pude grabar más Como les estoy comentando Lo clave, lo clave, lo clave Lo clave, lo clave, lo clave Lo clave, lo clave, lo clave Lo clave, lo clave, lo clave, lo clave Lo clave, lo clave, lo clave No, 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 no Pero qué coño Lo clave Lo clave, sí, lo clave Casi lo clavo, ya estaba perfecto O sea, wow Wow, wow, wow ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí, Denilson? Clávalo No, no, falta potencia, potencia, potencia Potencia, potencia, potencia Reparece, reparece, reparece O sea, la carrera está chiquita O sea, esto hay que decirlo, ¿vale? Pero tampoco quiero hacerme la carrera tan larga O sea Son dos vueltas Si no me lo paso aquí en tres intentos más O sea, no Muy mal, muy mal, muy mal Reparece, reparece O sea, ni llegué O sea, eso no cuenta Voy a darme tres intentos más Para poder no pasar esto Pero, o sea Tengo que pasar una Para que el video no se haga tan largo Y pues Pues vamos a ver Vamos a ver qué tal Sí, sí, sí No sé, no sé, no sé Prueba, prueba No, 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 reparece No, no, reparece No, reparece De Nilsson, por favor No, no, sale, hijito Dios, reparece Reparece La última La última oportunidad Que le voy a dar Esta de aquí Muy bien Sí, es que la coge bastante Carrerilla O sea, yo también tengo que Coger bastante viada Y coger y Uff No, venga, venga Ni cogiendo tanta carrera No pude hacerlo Y por cierto No sé por qué No pude coger el T20 Ya lo tenía el T20 Lo tenía No sé por qué No lo pude coger Ah, ya me acordé Ya me acordé Es que lo habían reventado Que pendejo Y se lo pasó Y se lo pasó Y se lo pasó Vamos, yo también me lo paso No, mierda Bien, bien, perfecto Está perfecto Perfecto Chinga Chinga tu perfecto Chingalo Ya era el último Y no sé qué le iba a hacer Pero bueno Seguimos No pasa nada Pero venga No te metas, por favor Por el amor de Dios No te metas No te metas Por el amor de Dios No te metas Vamos a enterarnos por aquí Vamos a reparecer Oh, no, no No reparece Como nada Así reparece Reparece, hijita De Jesús de Nazaret No te metas Por qué te metiste, hijito Por qué te metiste Vamos a ver Vamos a coger de nuevo velocidad Porque eso creo que hacía falta Porque como vieron Me lo pasé rapidito Es cuestión de velocidad Y pues bueno Allí vamos Allí vamos Esa aquí es la buena Lo presiento Presiento que esta es la buena Presiento que esta es la buena Presiento Lo presiento Lo presiento Lo presiento La clave 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 O sea, velocidad Velocidad es lo que necesito Esta vez Sí, tres veces más luego Pero bueno Ya la carrera se está haciendo Demasiada larga Entonces vamos a hacer Solo la Solo la primera vuelta Por favor, amiguito No te vienes Y me la cagues El rebufo El rebufo El rebufo Lo pille mal 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 O sea, va a pillarle el rebufo a alguien O sea, esa es la única manera Pero o sea, vamos Vamos a ver Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar que pase El DT20 Quiero pille al rebufo también Acelera, acelera, acelera Que no se te vaya Que no se te vaya El rebufo es tuyo El rebufo es tuyo El rebufo es tuyo El rebufo es tuyo Te lo pasas Te lo pasas Te lo pasas No Bueno No quería hacer eso Pero bueno Surgió El rebufo es tuyo ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí, Denilson? Bueno, vamos a darle tres intentos más Para pasarnos legalmente Porque qué chiste tiene Que me lo pase haciendo trampa Yo saben que este canal Es solo de pura legalidad O sea, si tengo que pasármelo Algo legal Si no, no cuenta Cuenta como trampa Y nadie es tramposo, ¿verdad? Nadie quiere ser trampa Nadie quiere perjudicarse Y fue bueno Aquí está O sea, está cerca Afuera aquí está la pirueta Si no me equivoco Y sí, aquí está Vamos ahorita con toda la vida Del mundo mundial El punto No te metas, por favor Vamos a tope Vamos a tope de power No, venga ya Venga ya Venga ya No ¿Qué es lo que pasa? O sea O sea Esto es épico Esto es épico O sea Nadie va a estar Para escribir esto Pero es épico O sea, no sé si Vamos a hacer un intento O sea, un intento O sea Un intento Un intento O sea Quiero pasarme esto a lo ilegal ¿Se me entienden? O sea No quiero hacerte nada Pero mucho menos por el estilo Pues Vamos a hacerlo ¿Ok? Vamos a hacerlo Venga ya Que lo teletransporte a China A ver Muy bien Vamos a hacerle solo un intento nomás Porque ya no quiero que te haya tan largo el video Pero vamos a ello Vamos a ello Vamos, vamos, vamos Mucho, mucho Mucho Ahora acepta que me paso Ahora acepta que me paso No, 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 nada Venga ya Bueno, eso les espero que me vayan a seguir Como ustedes Como que ha sido Puedan regalar un me gusta Y compartirlo con todos Y suscribiros al canal Para que no se pierden Ninguno de mis videos Y pues nada Adiós